Hola, buenos días. Mi nombre es Jaume Alemany, soy el responsable comercial de Lanxess Chemicals en España y Portugal. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el uso de membranas de holmosis inversa de ultrabaja presión para la descontaminación de aguas. En primer lugar, quiero agradecer a Edir la organización de esta jornada. Y en segundo lugar, quería disculpar el hecho de que la presentación le va a dar mi compañero Julien Oyer, que es un técnico responsable de I+.D. en nuestra fábrica en Alemania. Y, bueno, por un tema de enfermedad, tiene una faringitis de caballo, está en el hospital y, bueno, me toca a mí un poco hacer la presentación. Bueno, os cuento un poco la presentación. Como ha dicho Domingo, son 20 minutos, con lo cual probablemente me tocará correr un poco al final. Esta es la agenda de lo que vamos a tratar en este pequeño tiempo. Primero, haré una introducción muy breve sobre quién es Lanxess, que en la sala hay mucha gente que ya nos conoce, porque, bueno, nos conocemos desde hace ya un tiempo. Otros que a lo mejor tal vez no nos conozcan. En segundo lugar, hablaré un pelín sobre el contexto del estudio que se ha realizado y en el artículo científico en el que se basa esta presentación. Seguramente, hablaremos de un poco los test cómo se han realizado. Se han hecho, ahora os adelanto, a dos niveles, a nivel de laboratorio y a nivel de planta piloto. Posteriormente, por supuesto, os presentaré un poco los resultados y, finalmente, pues, daré unas pequeñas conclusiones y, sobre todo, os hablaré de los siguientes pasos que vamos a seguir desde Lanxess en este tema tan interesante. Sobre la introducción, bueno, Lanxess, nosotros somos una empresa relativamente joven, desde 2004, pero, bueno, somos un hijo, de alguna manera, por decirlo, de Bayer. Con lo cual, la gente que conozcáis a Bayer en tratamiento de aguas de hace años, pues, bueno, venimos de allá. Somos una empresa bastante grande, más de 15.000 empleados y más de 60 plantas alrededor del mundo. La unidad de negocio a la que yo pertenezco, que es Liquid Purification Technologies, es la que se dedica al tratamiento de aguas. Tenemos tres plantas de producción que están en Alemania y en la India y, bueno, somos el único fabricante de membranas de hormosis inversa aquí en Europa. Tenemos cuatro productos principales, Levatid, son resina del cambio iónico, Levabrain, son nuestras membranas, Bioxide, nuestro óxido de hierro para el tratamiento de arsénico y Levablus, nuestro software de diseño que combina todas las tecnologías anteriormente citadas. Sobre el contexto de esta presentación, se basa en este estudio que se llama Ultralopressor Rivers Osmosis Membrane Performances for Water Decontamination. Está hecho por Julián Loyer, que es la persona que iba a dar la presentación y no ha podido venir, y otros compañeros del Departamento Técnico de Alemania. La contaminación química de las aguas es un tema de vital importancia, como todos sabéis, y es una amenaza para ser humano hoy en día y está muy en boda, como conocéis, viendo las noticias, sobre todo los acuerdos que están llegando a nivel internacional. Los tratamientos convencionales no pueden eliminar todos los contaminantes que existen ahora mismo en el agua y microcontaminantes, como veréis posteriormente, donde nos hemos centrado, y, por lo tanto, la eficiencia de las plantas de tratamiento es un tema primordial. Y es un poco el contexto en el cual nosotros introducimos este estudio. Básicamente, las contaminaciones pueden venir de muchos sitios, como, por ejemplo, los fluentes de plantas de tratamiento, donde no se ha hecho un tratamiento completo de todos los contaminantes, residuos industriales, la agricultura, etcétera. Ya centrando un poco lo que es este estudio, lo que se ha realizado en Lanxex, básicamente nos hemos centrado en tres grupos de contaminantes. Por un lado, el nitrato, que, como sabéis, puede venir de muchas fuentes, pero la agricultura es una de las grandes fuentes de este contaminante. El amonio y, finalmente, los microcontaminantes orgánicos, que, como conocéis, son compuestos de origen sintético que están en concentraciones de PPB o menores y que, en fin, están ahora bajo estudio, porque no se sabe realmente la implicación que pueden tener con respecto a la salud del ser humano y del medio ambiente. Como os he comentado, a veces a la gente les sorprende cuando hablamos sobre este tema de microcontaminantes, porque, como habéis podido ver, hablamos de diferentes compuestos que son de origen farmacéutico, para tratamiento en la agricultura. A la gente les sorprende un poco que ese tipo de contaminantes se encuentren en las aguas residuales. Y aquí, básicamente, esto lo hemos sacado de la Agencia del Medio Ambiente de Alemania, que está muy concienciado sobre este tema. Y podéis ver los distintos medios por los cuales ese tipo de productos, antibióticos, antiinflamatorios, otro tipo de productos médicos, llegan a lo que sería la red de aguas residuales. Como podéis ver, a través de bien lo que serían las casas, las residuales de las viviendas, a través de los hospitales o incluso de la fabricación de medicamentos. Con respecto a los productos de la agricultura, bien a través de escorrentías a las aguas superficiales o bien a través de infiltraciones en las aguas subterráneas, se pueden encontrar un montón de productos y, como conocéis, algunos son más conocidos y otros poco a poco se están considerando como una posible fuente de problemas. En el siguiente punto os hablo de cómo se han hecho las pruebas para hacer el estudio de estos tres grupos de contaminantes. Para el nitrato y el amonio se han hecho a dos niveles, como he comentado anteriormente, a nivel de laboratorio y a nivel de planta piloto. En el nivel del laboratorio, para el nitrato y el amonio se ha hecho con un elemento nuestro de Lanxess de ultra baja presión, de 400 pies, con las condiciones que ahí veis a siete bares, una recuperación del 15%. Y con respecto a los microcontaminantes, se ha hecho con un cupón de la membrana también de ultra baja presión, a las mismas condiciones. Importante, podéis ver la composición que se ha realizado de tanto contaminantes de nitrato y amonio, para poder un poco simular las aguas que podrían llegar en la realidad. Posteriormente, se ha hecho el pilotaje, que se ha hecho en una planta existente ya de tratamiento de damas residuales en Alemania. Esta parte de la planta piloto es un poco más para estudiar el comportamiento a largo plazo de las membranas en el rechazo de este tipo de contaminantes. Es un proyecto conjunto con el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania. En este caso, es una planta piloto de tres membranas, de cuatro pulgadas, que se ha puesto al final del proceso de esta planta de agua residual. Y, bueno, finalmente, los resultados que se han ido obteniendo, básicamente la forma de hacerlo ha sido, primero se hicieron a nivel de laboratorio y después, básicamente, se comprobó que los resultados obtenidos en el laboratorio concordaban con la realidad, con lo que se estaba haciendo en la planta piloto. Para el caso del nitrato, bueno, aquí veis que, bueno, es un contaminante que depende, tiene una influencia alta el rechazo en las membranas del pH y de la temperatura. Como veis, la zona que está más roja es la zona que tiene mayor rechazo de esta sal, del nitrato. Bueno, básicamente, este es todo lo que se obtuvo a nivel de laboratorio, esta gráfica donde se ven todos los rechazos de todas las posibles temperaturas y pH. Y, básicamente, se comprobó con la planta piloto, con los datos que hemos comentado anteriormente, y, bueno, se vio que a pH 6,7 y a la temperatura 13,5, el rechazo del nitrato se comprobó que era estable durante meses a una cifra de alrededor de 97,2, que, básicamente, concuerda con lo que habíamos previsto a nivel del laboratorio. Para el amonio, lo mismo. En este caso, la dependencia es, principalmente, con el pH, debido a la forma química que tiene, bien sea porque es un ión o bien se forma en amonía con forma gas. Vemos que hay una caída muy alta del rechazo del amonio en las membranas. Bueno, solo deciros que este es un tema muy interesante, por ejemplo, para el tema de los purines, que ahora está muy de moda. Nosotros, en Lanxess, tenemos varios proyectos ahora llevados en Bélgica sobre lo que es el rechazo del amonio y, la verdad, es que es un tema muy interesante. Y después ya vimos, a nivel de lo que era la planta piloto, el resultado que se obtenía, un rechazo de 96,5, con un pH de 6,7, temperatura 13,5, y que corresponde, más o menos, con el modelo que se obtuvo en el laboratorio. Y, finalmente, aquí los resultados sobre los microcontaminantes. Hay mucha información, probablemente no lo podréis leer todo, pero, bueno, básicamente, se eligieron estos por ser los más representativos. Podrían haber muchísimos más. Solo quiero que os quedéis con dos detalles principales. Que, en general, el nivel de rechazo de estas membranas de ultrabaja presión es bastante alto para todos ellos. Y también que se cumple que, cuando se ha podido, porque no en todos los casos se pudo hacer a nivel de laboratorio, a nivel de planta piloto, cuando, en el caso de que sí que se pudo hacer con las dos modalidades, el rechazo era bastante similar en bastantes de los casos. Solo por daros un poco la idea, por ejemplo, el cesulfamo de potasio es un endulzante, diclofenaco, ibuprofeno, conocéis, son antiinflamatorios, y glifosato es un herbicida muy conocido, la claritromicina, antibióticos, todo ese tipo de materiales se han encontrado. En este caso, tengo los datos por Alemania, porque, bueno, nosotros somos una empresa alemana, tengo los datos de ahí. Supongo que aquí en España también debe haber bastantes investigaciones al respecto. Sobre la conclusión y un poco la mirada al futuro de esta información que os estoy presentando, quedarnos con que hemos demostrado con este estudio que nuestras membranas de ultra baja presión son adecuadas, porque tienen un alto rechazo tanto para el nitrato, para el amonio y para los microcontaminantes estudiados en este caso. Sé que también se están haciendo ahora estudios con otro tipo de microcontaminantes. Los resultados del laboratorio se han visto confirmados en la mayoría de los casos por los resultados que sacamos en la planta piloto. Y los dos puntos que veis bajo, que están en gris todavía, son lo que se está trabajando justo en este momento. Si estuviera aquí Julián, os podría contar un poco más, porque él es el que está llevando a cabo y dirigiendo varios de estos estudios. Pero básicamente lo que se está trabajando en este momento es comparar los resultados de los rechazos de estos contaminantes con otras tecnologías que son a lo mejor más habituales en este tipo de procesos, como es el carbón activo. Y, finalmente, otra línea de investigación que se está haciendo es más pruebas a largo plazo para conocer un poco el impacto que tiene el ensuciamiento de las membranas en el rechazo de estos contaminantes. Y, bueno, no sé… Te has ajustado al tiempo perfecto. Sí, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, como no hay tiempo porque hagamos un poco prisa, después hablamos. Gracias. ¿Hay algún microfono por ahí? Aquí hay una. Decimos. Manuel Rubio, quien pregunta. Me ha encantado ver cómo el rechazo mejora y se investiga. Pero ¿qué hacemos, aunque has nombrado algo de eso, cuando concentramos el problema en el concentrado? Aunque has comentado algo, está muy bien que eliminemos de un gran caudal con una planta grande, pues todos estos contaminantes de origen farmacéutico fantástico. Pero ¿ahora qué hago cuando tengo al bichito concentrado? Bueno, a ver, en principio estamos hablando de que son cantidades PPBs, con lo cual lo que hay en el concentrado tampoco es que tenga unas concentraciones muy altas. Pero, bueno, supongo, esto también es parte del estudio de la tendencia del residuo cero, ¿no?, que es un poco cerrar el ciclo. Y es, a ver, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, conseguir que ese tipo de rechazos sean valorables y que se puedan, de alguna manera, eliminar es la clave. ¿Qué estáis haciendo para cerrar el ciclo con un vertido cero? Porque está muy bien concentrar, pero si luego no sé qué hacer cuando lo tengo concentrado, la pregunta es, ¿estáis con alguna línea abierta? Ahora mismo nosotros estamos más centrados en lo que sería el rendimiento de las membranas, como he comentado, con estos microcontaminantes y otros. No tengo constancia de que se esté trabajando en eso. También es mejor partir de, aunque estén concentrados, muchos menores volúmenes. Pero sí estoy de acuerdo que es muy interesante. Creo que no se está haciendo todavía nada, por lo menos desde la ANSESA. Gracias. De nada. Otra pregunta ahí. Gracias. Hablaste del posible impacto del fouling sobre el rechazo. ¿Qué prevenís? ¿Cómo podría? ¿Va a mejorar el fouling el rechazo o lo va a empeorar? Bueno, teóricamente los fouling suelen dar un empeoramiento en el rechazo y en el flujo. Esperamos que vaya peor, pero no sabemos realmente hasta qué punto. Por eso se está haciendo estudios más a largo plazo, en condiciones reales, en la planta que tenemos en Alemania, junto con el Ministerio, para conocer realmente cuál es la evolución. Ya os digo, es una pena que Julian no pueda estar aquí porque es el que está llevando esta información. Pero vamos, yo personalmente supongo que probablemente con el tiempo debería ir a peor. La cuestión es saber si realmente la vida útil de las membranas para ese tipo de contaminantes es lo suficientemente larga para que haga el proceso sostenible. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más rápida? Muchas gracias, Jaume, y pasamos al siguiente por el tiempo. Gracias.